Compadre titana, vamos todos alabar al Señor Compadre titana, en la tierra se canta Que se ve oye, en la tierra se canta Que se ve oye, así, así, así salaba a Dios Así, así, así salaba a Dios Con mucha alegría y gozó, con mucha alegría y gozó Con mucha alegría y gozó, así salaba a Dios Y vamos todos alabar al Señor Compadre titana, vamos todos alabar al Señor Compadre titana, en la tierra se canta Que se ve oye, en la tierra se canta Que se ve oye, así, así, así salaba a Dios Así, así, así salaba a Dios Alzando las manos todos, alzando las manos todos Alzando las manos todos, así salaba a Dios Hay una promesa en la Biblia que es para ti Que es para ti, que es para ti ¿Qué dice? Que lo nuevo, tierra es nueva ¿Dónde iremos a vivir? Que lo nuevo, tierra es nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermano, cantando Cantando hermano, cantando Cantando hermano, cantando Así salaba a Dios Que se quiten las manos todos, así salaba a Dios Que se quiten las manos todos, así salaba a Dios Se mueve la mano de Dios Para bendecir tu vida, se mueve la mano de Dios Para bendecir tu vida, se mueve la mano de Dios Para bendecir tu vida, se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con poder, se mueve con poder Se mueve con poder, se mueve con poder Y quién es el que vive, Cristo es el que vive Y quién es el que reina, Cristo es el que reina Y quién te libera, Cristo me libera Y a su nombre gloria, gloria, gloria Y a su nombre gloria, gloria, gloria ¡Gracias!